Hola, soy Carmen Arias, directora de la Clínica Dental Dr. Arias. Hola, yo soy el Dr. Juan Arias, soy el encargado de la implantología de la Clínica Dental Dr. Arias y llevo más de 15 años trabajando en exclusiva con implantes dentales. Hola, soy Ignacio Arias, ortodoncista exclusivo de la Clínica Dental Dr. Arias, con 10 años de experiencia. Especialista en ortodoncia invisible. Es una clínica dental familiar ubicada en la calle Ebrao Murillo 306 y 314. La clínica fue fundada en el año 1982 por el Dr. Alberto de la Clínica Dental Dr. Arias. Nosotros cubrimos todas las especialidades. Odontología general, estética, implantología, ortodoncia, odontopediatría. Disponemos de las mejores tecnologías. Nuestra misión es acompañar al paciente en todo el tratamiento y sobre todo que se sienta a gusto, con un trato familiar. Os esperamos con la mejor de las sonrisas. Clínica Dental Dr. Arias les